Quiero contar los lunares en tu piel morena Dormirme en tus brazos hasta que llegue la primavera Andar por las calles a tu lado morena Esperar la noche a correr por la lluvia bajo luna llena Pero complejo esa madre solo me pierdo en el horizonte de tu mirada Mientras llora en las nubes por miedo a perderte en el frío invierno Quiero ser quien beso, es un rollo y chocolate Escribite mis poemas para conquistarte Quiero ser quien toque, esa piel de chocolate Cantarte mis canciones para enamorarte y decirte que tú Que tú eres mi morena favorita Mi morena favorita Díos espera Díos espera Pintar el paisaje de tu cara morena Tomarte la mano, correr por la carretera Navegar los lunares contigo morena Luchar contra el viento, darte un beso contra marea Pero complejo esa madre Solo me pierdo en el horizonte de tu mirada Mientras llora en las nubes por miedo a perderte En el frío invierno Quiero ser quien beso, es un rollo y chocolate Escribite mis poemas para conquistarte Quiero ser quien toque, esa piel de chocolate Cantarte mis canciones para enamorarte y decirte que tú Que tú eres mi morena favorita Mi morena favorita Mi morena favorita Oye, es que los dominicanos Aunque tengamos una rubia Te decimos Que morena más linda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!